A ver, partida con Tracer para video de YouTube, luego las minis de YouTube me salen rebuenas. ¿Cómo harán para sacar? Ah, mira, mira, mira. Mira, Maza, mira, mira, mi mascota, Maza, mira, ¿ya la viste más? ¿Ya la viste? ¡Oye, qué es todo eso de los saltos que haces? Bueno, Winston lo describe como viaje en el tiempo localizado. ¿Viaje en el tiempo? Entonces, ¿puedes volver en el tiempo y ver el principio de la construcción de la gran pirámide de Giza? No creo. La madre, ¿quién está hablando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién activó? Creo que es que eres tú, creo que era tu boss, ¿no? Sí. ¿Su madre, quién sabe? Ah, la madre, el Freddy se fue a tomar por saco, anda. Mucho Freddy, yo no lo vi llegando a pena. Mucho, Maza, mucho, Maza, Tlá, me maté. Ah, me durmió. Hay un vato este que duerme en mi Freddy, ¿eh? Sí, ya vi. Ah, hambre. Le hizo para a su novio. Venga, 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 venga. Vamos a intentar llegar ahí con el Mazatlán. Mazatlán, ¿dónde estás, viejo? ¿Dónde estás, Freddy? Ya te mataron, ¿verdad? Ya mataron a todo el equipo. No, hombre. No, parece que el Freddy está... ¡Deja, pasa, Freddy! ¡Mi viejona! ¡Ah! ¡A tu casa, líder! ¡A tu casa, líder! ¡Uy, la madre! ¡Híjole! Apenas iba a meter a la tierra otra vez. Me fui con la Topo. Pues aquí, disparando en chinga, güey. El Freddy, ¿dónde está? ¡A la madre, ya te vi, mano! A ver si llego rápido. No sé, que los maten a todos. ¡Ah, esperen, se van dañando! Pues yo ahorita no me han matado ni una vez. Vamos. ¡Están adentro, están adentro, están adentro! ¡Aquí mi Freddy, aquí mi Freddy! Hay un tanque al fondo, ¿eh? Hay un tanquecillo ahí al fondo. Al fondo, mira, ahí está. Desgraciado. Ay, hijo de su madre. Hijo de su madre. Nah, me voy a llevar a otro. No, de una vez. Subimos con la Topo. ¡Hijo de Topo! ¡Te ayuda! ¡Que me están disparando desde este rato! Ahí están los cuatro, ahí están los cuatro, ahí están los cuatro. El único que murió fue yo. Ahí está, sí la capturan, sí lo capturan. Y ahí van bien hechos, madres, ¿eh? Hola, hija. ¿Qué haces? ¡Hola, madre! A ver, voy a llegarles de este lado. ¡Ya valieron, madres! ¡Hija de su madre! ¡Ni pedo! Voy a tener que ir. ¡Sólo puede haber una gran piloto! ¡En frente de la amanecer! ¡Está vuestro estanquecito! ¡Oh, la madre, mano! Está buena la ulti de esta Topo, ¿eh? ¡Eh, Topo! ¡Veis en el Topo, viejo! ¡Listo! ¡Vámonos por la C! ¡Ah, qué pinche, madre! ¡Ya! ¡Eran tres capturas! ¡Somos buenísimos! ¡Nomás morí una vez! ¡Oh, la madre! ¡Ahí vienen, ahí vienen, hermanos! ¡Ahí vienen, pero están solos! ¡Ah, la madre! ¿Quién tiene el arco, eh? ¡Ah, su pinche madre! ¡Metaron a mi Tracer, hermano! ¡No, no hago daños! ¡Son muy rápidos, pero no hago daño! ¡Ah, me mataron! ¡Ah, su novio de este lado! ¡Apenas voy viendo, eh! ¡Masa! ¿También estás probando personajes, masa? ¡Ah, está con el soldado! ¡Se cancela! O lo estás probando al soldado, mano ¡Ese soldado también está bueno, eh! Está bueno el soldado Dice que sí, la dejan bien lejos Ya mataron otra vez a mi viejona ¡Freddy! No, me están haciendo suyo, pero bien rico Queda de acá con el equipo, mano Mira A tu casa A tu casa A tu casa también A tu casa también A tu casita ¡Vamos, mi amor! ¡Sosómate, asómate, 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 asómate! ¡Epa le pinches carles! ¡No robes, baja! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre, hermano! Me van a dar penelín, me van a dar penelín ¡Hola, Reinalda! Ya se muere ¿Queda alguien por atrás? ¡Ay, qué rico! Sí Queda, creo que la... ¡Hola! ¡Madre, hermano! ¡Oye, oye, oye! Este güey está chido, ¿eh, hermano? Nada más puro disparo en la cabeza y los matas, mano En cortinas los matas ¡Ah, la vi! ¡Hombre, viejo! Me llegaron por Detroit ¡Ah! ¡Ah! Me aprecaron uno en Detroit Rock City ¡Hombre! ¡Yummy, yummy! Ya están capturando, ¿verdad? ¡Corre, corre! ¡Sí, estamos en la defensiva! ¡La madre! ¡No voy a llegar! ¿Quién vino a ayudar? ¡Ya capturaron, hermano! ¡Sí! ¡A tu casa, hermano! ¡Hombre! ¿A dónde, hermano? ¡No manches! ¿Cómo crees? ¡Mi compa! ¿Eh? ¡Pay, pay! ¡A tu casa! ¡Oh, la cabeza, hermano! ¡Ah, su puta madre! ¡Oh, la cabeza, hermano! ¡Oh, la vi amorada eres tú! ¡Eres aliada! ¡Su madre! ¡Pum! ¡En la cabeza! ¡Ay, no! ¡Ese, esa, este robot ya está pieza, eh! ¡Te bajé un buen de vida, el perrillo! ¡Me mató! ¡Ajula, madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, me reviveó, me revive! ¡No! ¡Eh, sí, sí! ¿Te reviveó o lo mataron? ¡No, no, no, lo mataron! ¡El masa está ahí, eh! ¡El masa está de soldado! ¡Creo que está contra alguien! ¡Voy, voy, voy! ¡La madre! ¡Me han congelado, viejo! ¡Me han congelado! ¡Ahora sí ya me mató! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me congeló esa? Un poco la... ¡No sabes que congelaba, mano! ¿Cómo me mató? ¡Fue a la madre, mano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Estoy herciendo! Ok La madre, estoy aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí que está bien rata! ¿Entendemos eso? ¿Una vez? ¡Por aquí! Los héroes ni mirar mueren ¡No vas a caro! ¡Iniciando! ¡Yuyi no keigo kre! ¡La jugadora se une a la pieza! ¡No! ¡No! ¡No, mi amor! Yo sé que quieres salir ¡Órale! Yo sé que quería salir, reina ¡Hijo! ¡A la madre, viejo! Estoy sacando la casta aquí, viejo Pero como no hay... Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Estás cargando la chantanga ¡Usted mi vocabulario! ¡A tu casa, puerco! ¡Hay fuego! ¡A hoy nos cumples con su terreno! ¡Maten al ángel, viejo! ¡Los está...! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Presistan solo un poco más! ¡Vamos, Maza! ¡Vamos, Maza! ¡No, mami! ¡Vientos, Maza! ¡Vientos, Maza! ¡Vientos, Maza! ¡Viejo, eh! ¡Andamos fieros! ¡El Maza! ¡Eh, güey! ¡Me gustó un chingo este... Este brode, eh! ¡Hay alguien ahí arriba! ¡Sí! ¡Sáquese de aquí, morro! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Mira! ¡Jo, jo, jo! ¡No hice nada! ¡Sáquese de aquí, morro! 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 Gracias.